¿Qué tal vicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo SKY He echado un poquito de partidita ya, la verdad, no se venga ya Para ver como era y eso, está interesante Vale, 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 está la gata me la estándome, no se si se veía Deja detrás el lugar y continua tu viaje a través del mundo sea Vale, o sea, a ver, nosotros somos un poquillo Eh, somos una estrella, ¿vale? Somos estrellas Vale, o sea, antes había un reino, ¿no? Todos vivíamos ahí en el cielo y tal No pasa una movida, todo se traslada y no se, es algo Tienes que, si descargues el juego ya veréis de que va, es la verdad Porque ha sido hace un rato y no me acuerdo mucho Bueno, básicamente tenemos que encontrar... Como... miembros de nuestro clan o algo por ahí, estrellas y liberarlas y... Bueno, está interesante Gráficamente está muy guapo, la verdad Así... Tiene un rollito que me gusta bastante Ya ves, tiene su personajillo Vale, aquí... Pronto mensaje para... no, no voy a dejar mensaje para nadie Vale, aquí, ¿qué? Vale... Vale... Vale, creo que tengo que ir donde están los bichillos esos A ver... Vale, tengo que ir para ahí Muy bien... Muy bien... Bien, 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 vamos a escribir el espíritu... Vale... 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 Se ha ido para allí... ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Me gusta mucho la jugabilidad, ¿verdad? Está muy bien. Me gusta, me gusta, la verdad. A ver, a ver, ¿qué pasa ahora? Vale, tendremos que subir para allí. Vale, creo que hemos aprendido otro. Sí. Vale. Vale, tenemos que subir allí. Ok. Muy bien, tenemos un saludo nuevo. Y ahora, a ver. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se han enganchado el bicho? Voy a empezar. Va a ver increíble. Vale, ¿bajaría? Vamos a inspeccionar un poquito por aquí, a ver qué hay. Vale. 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 Vale, toca el icono para formar un tributo de luz. Vale, tributo de luz. Muy bien. Tengo curiosidad, me he metido aquí, más que nada, porque tengo curiosidad, para ver qué hay aquí dentro. No sé si tengo que venir por aquí o no. Vale, sí. Vale, pues vamos a tope. Vale, pues vamos a tope. Hay unas cinemáticas bastante guapas la verdad La historia está muy bien Siento que sigue anime, que me gusta la verdad Oh, eso me bloquea Hay que empanar a bicicletas Vale, sigue otra constelación Vale ¿Vale? Vale 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 Llamita Vale 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 Vale, me he desviado, que lo flipo. Vale, ando bastante perdido. Vale, vale, ahora es que lo he viajado muy bien. Vale, ahora sí. Muy bien. Está muy bien este juego, la verdad es bastante intuitivo. Como ya mencioné antes, los gráficos están muy bien, pero que muy bien. La historia está bastante guapa también. O sea, los recorritos que tienes que hacer y todo, está muy bien, está muy... Las cinemáticas son bastante curradas. La verdad es que con este no tengo ninguna queja, ¿eh? Me está gustando mucho. Vale, tenemos que ir por ahí. Muy bien, me voy para allá. Bosque escondido. Oh, oh, ¿qué es eso? No, 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 esto es para comprar. Vale. Vamos a ir para ahí. Muy bien, biceletes. Está bastante bien, está bastante sencillo. Y lo estamos fundiendo. Vale, encuentro dos más. Muy bien. Vamos para dentro. Vale. Bueno, bueno, bueno. Esto se está alargando bastante. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué cosas más chulas hay por aquí? Bueno, lo he dicho. El vídeo se está alargando demasiado ya y creo que lo voy a dejar. El juego, ya veis, está muy interesante. A mí, personalmente, me está gustando mucho. No sé si me lo quedaré mucho tiempo, pero quizás unos días lo tendré. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros. Si os apetece, compartís. Y si no, pues no pasa nada. Bueno, biceletes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!